El Consejo de Transporte Público ratificó su compromiso por brindar soporte al transporte legal en el país, luego de conocer las peticiones de taxistas durante su último movimiento de huelga. Ellos reconocen que se deben hacer más esfuerzos para regular la piratería vial y que la única forma de hacerlo es con más operativos. Ya se coordinó con la Policía de Tránsito para que se refuercen las acciones en la calle. Ciertamente es una problemática que están viviendo. Hay un golpe financiero que ellos aducen a través del hecho de que hayan aparecido empresas que utilizan plataformas tecnológicas. El gobierno, a través del Poder Ejecutivo como tal, presenta un proyecto de ley para tratar de regular aquello. Algunos taxistas a favor, otros en contra. Nos solicitan mayores operativos en tránsito. Hemos llegado a que eso se posibilite. Pero va a ser necesario también revisar la ley a nivel de que los operativos de tránsito cumplan mayores funciones sancionatorias. Pero no solo se va a atacar el transporte ilegal. La iniciativa del Consejo de Transporte Público es realizar operativos con unidades especiales y sus funcionarios para regular y sancionar a los taxistas que se salgan del reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que se le quiere poner fin de una vez por todas al taxista que cobre más caro, que niegue viajes, que no brinde servicio en unidades limpias y que incluso no porte su uniforme. La camisa blanca que los propios taxistas impusieron en la creación de su ley. Nosotros vamos a tener algunos inspectores, algunos técnicos haciendo revisiones para todo el sistema, no solamente abordando el tema de piratas, sino que incluso en aquellos casos dentro de los taxis oficializados, que hayan conductores que de verdad cumplan la normativa. Pese a que el CTP trabajaba en la creación de una aplicación de servicio para taxistas muy similar a Uber, esta se detuvo, ya que al estar en discusión una posible regulación de Uber en el país, el CTP no podría dar preferencia a un sector por encima del otro.